Que la detención del hermano del señor César Cocarico evidentemente tiene relación con esta foto. Don Evo Morales haciendo levantar a los menonistas el puño en alto del movimiento al socialismo. Entendemos que evidentemente el hermano del señor Cocarico hablaba en nombre de altas autoridades y tenía la protección y la seguridad evidentemente de solucionar supuestamente problemas de desmonte, dotación de tierras, como lo dice toda esta documentación a la que hemos accedido. Y evidentemente nosotros de comprobarse todo esto vamos a exigir la renuncia de forma inmediata del ministro Cocarico ya que en Santa Cruz están prácticamente arriesgándose más de un millón de hectáreas que piensan avasallar el movimiento al socialismo al departamento de Santa Cruz. Se ven involucradas áreas forestales, áreas protegidas y evidentemente lo vemos a Don Evo Morales aquí. Aquí estamos evidenciando de que existe un sistema extorsivo de parte del gobierno, de parte del movimiento al socialismo a través de este tipo de corrupciones que ha generado el propio hermano del ministro. Aquí vemos obviamente pagos gigantescos de 250 mil bolivianos, de 64 mil, de 696 mil bolivianos. Aquí está involucrada evidentemente el INRA, aquí está involucrada la ABT y aquí hay una red de corrupción porque la empresa Mato Grande es quien gestionaba precisamente estas solicitudes de arreglo para que el INRA, la ABT, el propio ministerio intervengan. Hoy día hemos contatado la detención de este señor que es hermano del ministro Cocarico y no tenemos ninguna duda, todo el país lo está viendo y no tenemos duda de que este señor hablaba en nombre del ministerio y en nombre de personas que tienen altos cargos dentro del gobierno. Vemos que los hechos de corrupción del movimiento al socialismo son un cuento de nunca acabar. Recientemente hemos podido conocer la documentación en el que se ve implicado el hermano del ministro Cocarico. Presentamos aquí en esta documentación una orden de aprehensión, un mandamiento de arraigo, damos a conocer también la licencia de funcionamiento con que la empresa estaría funcionando. Nosotros como parlamentarios hemos realizado peticiones de informe al ministerio de desarrollo rural y tierra para ver cuáles serían los vínculos que la empresa del hermano tendría directamente con el ministerio. Hemos realizado peticiones de informe también al nuevo fiscal general, don Juan Lanchipa, para darle de tarea los principios de celeridad en este caso y también hemos realizado una petición de informe al ministerio de ambiente a través de la ABT para saber cuáles serían los procedimientos o los montos que ellos hayan recibido de esta empresa Mato Grande por el desmonte realizado, porque si bien conocemos hoy son 600 mil dólares que esta persona había cobrado a los menonitas, 350 mil dólares por el desmonte no autorizado, por las multas que supuestamente iban a cobrar, y posteriormente 250 mil dólares para obtener el permiso y poder seguir desmontando.